Gracias, presidenta. Señorías, miren, en política las palabras pesan, las palabras cuentan y con ella somos capaces de entender la realidad y, sobre todo, cambiarla. No hay una España vacía. Lo que hay en España es de gentes que tienen una necesidad de servicios, de atenciones y de oportunidades. Y si esa España y estas gentes hubieran tenido todas estas oportunidades, servicios o atenciones, hoy no estaríamos aquí hablando de una España vaciada. Miren, yo hoy no he venido aquí a hablar de mapas de despoblación, ni de cifras sobre retos demográficos, ni porcentajes de pérdida de población en cada una de las provincias, que creo que todos nos la sabemos muy bien. Yo quiero hablar hoy de un tema más importante, que es el tema de justicia social. Hoy quiero hablar de equidad, de igualdad entre los territorios, porque no puede ser que nuestro lugar de nacimiento o lugar de nuestra residencia se convierta en una discriminación a la hora de poder acceder a los servicios públicos básicos, a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales. Miren, nuestros derechos no pueden depender de los kilómetros cuadrados, el número de vecinos que pueda haber por un kilómetro cuadrado. El medio rural español necesita ser vídeos públicos dignos, inversiones adecuadas y empleo de calidad. Y existe una gran brecha entre el mundo rural y el mundo urbano que ahora, durante esta pandemia, se ha visto como se magnificaba. Miren, sin embargo, mientras todo esto ocurre, las reivindicaciones y las protestas de nuestros vecinos siguen estando en la calle. Yo también vengo de Zamora, una provincia que tiene todos los índices, récords en despoblación. Y ahí nuestro gobierno y el de toda Castilla y León lo que ha hecho es cerrar los consultorios médicos durante toda esta pandemia. Y siguen cerrados ahora cuanto más lo necesitan los ciudadanos y cuanto más necesarios son cercanos a la población. Gracias. Señorías, tenemos ahora la oportunidad de comenzar a revertir esta injusta situación en la que se encuentra gran parte de nuestro país y millones de conciudadanos. Tenemos la oportunidad porque son muchas las voluntades que se están sumando a nuestra causa. El gobierno ha hecho de la cohesión territorial su bandera, situando el reto demográfico en lo más alto del nivel político. Y ahora Europa está demostrando que no solo es una suma de estados o de mercados, sino un compromiso con nuestros valores. Y gracias a ese gran plan de reconstrucción europea vamos a poder tener la financiación necesaria para las inversiones que reduzcan esta brecha. Miren, señorías, ahora es el momento de la unidad, porque esto es un problema de todos, no solo del gobierno de España. Esto afecta a todos los partidos políticos, a las comunidades autónomas, que debemos de ser capaces de crear un gran plan para la reconstrucción de nuestro país que conlleven todas las medidas para reducir esta brecha. Miren, nosotros las dividimos en tres grandes ejes. En primer lugar, con el mantenimiento de los servicios públicos en el territorio. Nuestros colegios, nuestros consultorios, las instalaciones de defensa, de seguridad. En definitiva, los servicios públicos que cohesionan y vertebran nuestro territorio. Y a través de un gran plan de digitalización que vamos a poner en marcha, dar esa cobertura al 100% del territorio que nos permita dar un mejor servicio de los servicios públicos. Miren, en segundo lugar, a través de un plan de reconstrucción económica y del empleo para estos territorios despoblados. Apostando por la industria local, instalando la industria verde en estos territorios, con un comercio local que sea capaz de distribuir y comercializar nuestros productos. Aquellos de los sectores primarios, del sector primario, especialmente de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos. Y, por supuesto, con la apuesta del turismo rural. Un turismo de calidad, un turismo sostenible y especialmente seguro en estos momentos de pandemia. Y miren, por último, cambiando el modelo de este país. No pueden ser que nuestros jóvenes en el mundo despoblado, su única opción de futuro sea emigrar a las grandes ciudades. A las grandes ciudades masificadas, sin duda, con una pérdida de calidad de vida. A través del teletrabajo que ha venido para quedarse, tenemos que darles la oportunidad que puedan emprender en su territorio, que puedan establecer, fijar población y crear riqueza y quedarse en la tierra que les ha visto nacer. Y con un gran plan de empleo y, sobre todo, reconstrucción de vivienda y un plan de alquiler de vivienda que vamos a poner en marcha, vamos a ser capaces de darles la oportunidad a esas generaciones que abandonaron su tierra durante todas estas décadas atrás, que puedan volver al territorio donde tanto anhelan poder volver. Miren, termino, señorías. Durante estas semanas hemos oído hablar mucho de que no podemos salir de la crisis dejando a nadie atrás. Ahora es el momento de empezar a hacerlo. Esto nos exige unión, compromiso y responsabilidad por parte de todos. Porque, miren, España no se concibe sin todos estos territorios despoblados y estos territorios despoblados hoy están esperando una gran respuesta de esta Cámara y yo quiero decirles, en nombre del Grupo Socialista, que pueden contar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fagunda.